Bienvenidos a la audiencia de rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en toda Colombia gracias a la señal del canal institucional, a quienes se encuentran en el estudio de RTBC en Bogotá y por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales Twitter y Facebook. También agradecemos a quienes nos ven por la transmisión vía streaming a través de las páginas www.institucional.gov.co y www.mintic.gov.co. El Ministerio TIC presenta a la ciudadanía el balance de gestión de mayo de 2011 a mayo de 2012. Los contenidos de la presente audiencia fueron seleccionados, teniendo en cuenta no solamente el balance de las acciones del Ministerio y los temas propuestos por la ciudadanía a través de redes sociales en los días previos a esta rendición, sino también las preguntas formuladas por representantes de diferentes sectores de la sociedad y que podremos conocer a lo largo de esta transmisión en directo. En julio de 2009, una ley de la nación transformó el tradicional Ministerio de Comunicaciones en el actual Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La nueva entidad diseña, formula, adopta y promueve políticas, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy, gracias al trabajo del Ministerio TIC, los ciudadanos, las empresas y el gobierno avanzan en el uso y apropiación de tecnologías que facilitan la vida de los colombianos y, sobre todo, reducen la pobreza. Este cambio es una realidad a través de Vive Digital, el plan de tecnología en Colombia, el cual busca al año 2014 que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo de un ecosistema digital nacional. Su participación es fundamental para este ejercicio democrático. Por eso los invitamos a que nos llamen al teléfono de línea gratuita nacional 018000 111945 o 018000 111946. En Bogotá pueden comunicarse al 220-1808. También pueden escribirnos por Twitter a arroba ministerio guión bajo TIC con el hashtag numeral rendicuentas. Por Facebook nos encuentran como Ministerio TIC Colombia o a través del chat en la página www.mintic.gov.co. Igualmente, las personas que están en el estudio también podrán hacer algunas preguntas, pero a continuación los dejo con el ministro TIC, Diego Molano Vega. Hola, es un gusto saludar a todos los que nos acompañan en esta rendición de cuentas del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, y no solo a los que están aquí en el estudio de RTVC, sino a toda la audiencia de la televisión, a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, por todos los medios, por estos nuevos medios de comunicaciones digitales. Hoy, en esta audiencia, vamos a contar qué es lo que hemos hecho en el último año de trabajo en el Ministerio TIC y algunas de sus entidades que están trabajando para que el país dé un gran salto en materia de tecnología, en este el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En Facebook hicimos una pregunta, y gracias a las respuestas, pues planeamos esta presentación inicial, y es, ¿qué avance les gustaría conocer a ustedes del Plan Vividigital? Y en Twitter, los ciudadanos escribieron sus comentarios con el hashtag numeral rendicuentas. Hoy les presentaremos el estado de las iniciativas a través de las cuales Colombia está dando ese gran salto tecnológico gracias a la masificación del uso de la Internet, que es la gran meta de nuestro Plan Vividigital. Precisamente, y gracias a este plan, el pasado mes de marzo, en el marco del evento más importante de telecomunicaciones del mundo, que es el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona, Colombia recibió el premio de Líder de Gobierno 2002. Este es un evento al que asisten más de 65 mil personas, y dentro de este gran evento de telecomunicaciones hay un foro de líderes, en donde están los presidentes de las compañías de telecomunicaciones más importantes del mundo, ministros y reguladores de más de 140 países, y en este foro, Colombia recibió este premio, como el país con las políticas más innovadoras, con el mejor paquete de políticas para dar este gran salto tecnológico, y esto es gracias al trabajo de toda la gente del Ministerio TIC, gracias al trabajo de la gente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la Agencia Nacional del Espectro, de la Autoridad Nacional de Televisión, gracias a la gente de los programas que trabajan con el Ministerio TIC, de Compartel, de Computadores para Educar, de MIPIME, de Vividigital Regional, y también gracias al Congreso de la República, porque ha hecho un trabajo fabuloso en actualizar el marco legal del país, y gracias a cada ministerio que está trabajando para que todo el país de este gran salto tecnológico. Y también, muy especialmente, gracias a las compañías de telecomunicaciones del país, a las compañías TIC, que están comprometidas también con el desarrollo del país, gracias, porque este plan lo que busca es fortalecer las alianzas público-privadas, gracias a los operadores privados, también a los que tienen capital estatal, estamos entre todos haciendo este gran salto tecnológico. Veamos entonces el premio que nos dieron en el GSM en Barcelona. Por primera vez en la historia, Colombia recibió el galardón Gobierno de Liderazgo por tener, a través del Plan Vive Digital, las políticas de telecomunicaciones más innovadoras en el mundo. El premio fue otorgado en Barcelona, España, en el Congreso Mundial de Móviles, un evento que este año reunió a cerca de 65.000 personas, entre ministros de 141 países del mundo, así como fabricantes y desarrolladores de contenidos y aplicaciones. Allí, Colombia compitió con rivales como Chile, Brasil, Francia, Pakistán, entre otros países que también cuentan con políticas innovadoras en telecomunicaciones. El premio de liderazgo mundial es un esfuerzo de todos, por eso todos ustedes tienen un botoncito con el premio. Y les pido que con su botón, condecoren a la persona que está al lado de ustedes. Este reconocimiento fue entregado al equipo del Ministerio TIC por su aporte, con trabajo y dedicación al Plan Vive Digital. Es un orgullo que nuestro país haya ganado este premio, teniendo en cuenta que estaba compitiendo con grandes potencias. Un reconocimiento, una labor interna de gobierno relacionada con la profundización de las tecnologías y su uso en todos los estratos sociales. Es un reconocimiento internacional el cual brinda prestigio a toda la labor que estamos realizando en el Ministerio. Haber ganado el premio GSM fue un motivo de orgullo grandísimo porque siente uno el reflejo de su trabajo en este Ministerio. Estamos en la rendición de cuentas del Ministerio TIC, que tiene como objetivo responder al ciudadano por los deberes asignados por la Constitución y las leyes. Ante todo, este es un espacio de diálogo entre el Ministerio y la ciudadanía. A continuación, la Viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, nos contará más de los mecanismos de comunicación que se han implementado para garantizar esta comunicación. Hola a todos, soy Arroba M, Carolina Hoyos T. Y en esta audiencia de rendición de cuentas ciudadana, podrán hacer sus aportes a través de distintos mecanismos de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el público que está aquí presente en la rendición de cuentas, lo puede hacer mediante un formulario que les entregamos al ingreso del estudio 5 de RTBC y que será depositado en esta urna. También se podrá participar llamando a la línea gratuita nacional 018000111945 o 018000111946. Y en Bogotá, al 2201802, a través de Twitter en arroba ministerio-tic con el hashtag Prendicuentas por Facebook en Ministerio TIC Colombia o a través del chat de la página de nuestro ministerio, www.ministerio-mintic.gov.co. Del total de las solicitudes recibidas serán seleccionadas 15 al azar, las cuales serán contestadas al aire. El resto de las preguntas recibidas tendrán respuesta máximo en un plazo de 15 días. De las inquietudes de los asistentes que fueron depositadas en la urna serán seleccionadas de manera aleatoria dos y también dos llamadas al aire en directo, dos de Facebook, dos de chat de la página, dos de Twitter y también dos que fueron grabadas previamente vía Skype y tres pregrabadas pendiente una herramienta tecnológica de videoconferencia denominada Hangout y la cual permite sostener conversaciones de manera simultánea con varios usuarios. Aquí estaremos con todo el equipo del Ministerio TIC recibiendo cada una de sus preguntas y de esta manera poder garantizar entonces la participación ciudadana. Sigue usted, ministro. Muchas gracias, viceministra. El sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es un sector que está creciendo. Recordemos que hasta hace poco tiempo el ministerio era un ministerio de comunicaciones o de telecomunicaciones y hoy en día es un sector que abarca las TIC, las tecnologías no solo de las telecomunicaciones sino también de la información. Este es un sector que incluye a los operadores de telecomunicaciones, a los fabricantes también de la tecnología, a los fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de terminales, también a los fabricantes de computadores, de terminales, a los operadores de televisión y de radio, de radio, tanto AM como FM. También incluye a la industria de BPO, de Business Process Outsourcing y Call Center, pero la industria que tiene que ver con las tecnologías de la información. Y también incluye un aspecto muy importante el sector TIC como un todo y son los servicios postales y a todos los operadores postales tanto de servicios básicos como de servicios especializados. En el último año el sector ha crecido, ha crecido muchísimo, ha crecido más de dos puntos de lo que creció la economía y eso son buenas noticias. Vamos a muy buen ritmo y esperamos este año, también este nuevo año, que sigamos creciendo mucho más que la economía. Cuando uno analiza el sector TIC, pues se encuentra ese crecimiento y ese crecimiento también se ve reflejado en los recursos que tiene el Ministerio TIC a través del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para hacer sus programas, para hacer programas de telecomunicaciones sociales, programas para incentivar al gobierno en línea, programas para mejorar la apropiación de la tecnología. Y en este año los ingresos de ese fondo, en este último año, han aumentado y han aumentado de una manera considerable superando los 933 mil millones de pesos, recursos que han sido administrados muy eficientemente por el Ministerio TIC. Con estos recursos, estamos ejecutando y con la acción de muchos otros, el Plan Vividigital, que busca, a través de la tecnología, primero, reducir la pobreza, que es el principal objetivo del programa Prosperidad para Todos del gobierno de Juan Manuel Santos. Segundo, generar empleo y tercero, mejorar la productividad y competitividad del país. Esas son las grandes contribuciones que hace Vividigital y el sector TIC a este gran plan. Repito, reducir la pobreza, generar empleo y mejorar la competitividad. Veamos en el plan, del Plan Nacional de Desarrollo, pues ¿qué tenemos? Tenemos que, en ese plan, tenemos que hacer crecer ese ecosistema digital del país. Lo que hemos diseñado con Vividigital es justamente, hemos entendido que esta industria tiene un ecosistema y que tenemos que hacer crecer todos los elementos de ese ecosistema. Y ese ecosistema tiene cuatro elementos que interactúan el uno con el otro. El primero es la infraestructura. Necesitamos que en el país haya más infraestructura, más fibra óptica, más data centers, más cobertura de telecomunicaciones inalámbricas. Sobre esa infraestructura se prestan los servicios de telecomunicaciones. Es decir, sobre esa fibra óptica tenemos que promover que se presten más servicios como televisión, internet de banda ancha, telefonía fija, etc. Y sobre esos servicios se prestan aplicaciones. Por ejemplo, sobre la fibra óptica, el servicio que se presta es internet y la aplicación Facebook o Twitter o cualquiera de las aplicaciones que estamos usando. Y por último, el último elemento de este ecosistema son, o somos los usuarios, que somos muy activos, los colombianos somos muy activos en la red y nos hemos transformado no en usuarios, sino en prosumidores, en productores y consumidores de contenidos. Entonces, con este ecosistema buscamos hacer crecer toda la industria. ¿Y qué hacemos? Pues que tenemos más de 90 programas para incentivar a cada una de esas cajas. De esos 90 programas, algo más de 30 son estratégicos. Y hoy vamos a ver los avances de la gran mayoría de esos programas estratégicos. Y con este plan lo que buscamos es, por un lado, incentivar a que haya más ofertas, es decir, que haya más internet de banda ancha, que cubra todos los rincones del país a mejor calidad y a mejor precio, pero también tenemos que incentivar a la demanda, tenemos que incentivar a los colombianos a usar internet, tenemos que incentivar a las pymes colombianas a usar internet, tenemos que incentivar a los colegios, a las escuelas públicas, a las universidades, y muy importante, tenemos que incentivar a todas las entidades del Estado a usar internet. Este plan, Vivo y Digital, es el que estamos presentando hoy en la segunda rendición de cuentas, el segundo año de rendición de cuentas, y vamos a empezar entonces con contarles cuáles son las grandes metas que tenemos. La primera meta que nos planteamos al inicio del gobierno, fue pasar de 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha que teníamos en agosto de 2010, a 8.8 millones de conexiones a internet en el año 2014, es decir, multiplicar por cuatro lo que encontramos. Y vamos muy bien porque hoy ya tenemos más de 5.2 millones de conexiones a internet de banda ancha, son muy buenas noticias, si seguimos a este ritmo vamos a alcanzar nuestra meta en el año 2014. La segunda gran meta que tenemos en este plan de desarrollo es la conectividad de las pequeñas empresas. Cuando empezamos este gobierno solo el 7% de las empresas estaban conectadas a internet. Nos pusimos la meta de llegar al 50%. En el primer año pasamos del 7% al 11% y en este segundo año pasamos del 11% al 15% de las pymes conectadas, es decir, en el último año crecimos 36% y en lo que va de gobierno hemos crecido más del 214% en ese número de pymes conectadas a internet. También tenemos una meta sobre los hogares conectados a internet. Cuando empezamos este gobierno solo el 17% de los hogares estaban conectados a internet de banda ancha y esos hogares eran los hogares de clases altas, de estratos 5, 6 y algunos de estratos 4. y nos pusimos la meta de pasar al 50% de esos hogares conectados a internet. En el primer año pasamos del 17% al 26% y según las últimas mediciones de el primer, realmente finales del año pasado porque es una medición que se hace anualmente ya tenemos el 31.6% de los hogares. Eso quiere decir que desde que iniciamos el gobierno hemos crecido más del 85% de los hogares conectados a internet de banda ancha. También nos pusimos una meta muy ambiciosa en construir esas autopistas de la información en el país. Cuando empezamos este gobierno solo cerca de 200 municipios estaban conectados a una red de fibra óptica. Eso es menos del 20% de los municipios del país. Y nos pusimos la meta de llegar a 700 municipios que era una meta bastante ambiciosa y gracias a un proceso transparente de asignación de unos recursos de fomento. Ya tenemos un contrato y se está ejecutando un contrato para conectar a 1,078 municipios. A casi el 100% de los municipios del país van a estar conectados a fibra óptica. Además, este contrato incluye la conexión de más de 2,000 instituciones públicas conectadas con esta fibra óptica. Con esta infraestructura Colombia pasará a ser líder en materia de esta infraestructura nacional de telecomunicaciones en la región. Veamos entonces cada uno de los elementos que tiene este ecosistema. Veamos primero los avances que hemos logrado en infraestructura. Los invito a ver este video. Las redes de fibra óptica, las comunicaciones satelitales, las torres de telefonía celular y otras tecnologías de enlace hacen parte de la infraestructura de comunicaciones, uno de los componentes del ecosistema digital. En este sentido, el país ha pasado de tener 2.2 millones de conexiones de Internet de banda ancha a más de 5 millones de conexiones a la fecha. Actualmente están conectados 325 municipios a la Red Nacional de Fibra Óptica y al 2014 se conectarán 1,078 municipios del país. Y en Internet Móvil, Colombia es uno de los primeros en América Latina en ofrecer servicios de cuarta generación los cuales darán vía libre a nuevos contenidos y aplicaciones en línea. Estos logros en infraestructura generaron un crecimiento en la penetración y masificación de Internet, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Por eso, hoy Colombia es líder en la región en el fomento y desarrollo de las TIC. Bueno, como vemos en este video hemos avanzado muchísimo en materia de esa infraestructura y ha tenido más de 5.2 millones de conexiones a Internet de banda ancha y esa banda ancha pues ha estado muy centrada en las grandes ciudades, en los centros urbanos, pero no hemos olvidado a los centros rurales. Hoy, más del 52% de los centros poblados rurales de más de 100 habitantes tienen al menos un punto de Internet y queremos llegar al 100%. Este año, en el año 2012, llegaremos al 75% de estos centros poblados rurales y en el año 2013 llegaremos al 100% de estos centros poblados rurales. También, y para esto, pues hemos dado herramientas a los operadores para que hagan despliegue de redes y para eso hicimos una cosa muy importante y es que ampliamos los topes de espectro de las frecuencias que podían tener los operadores y asignamos todas las frecuencias que teníamos disponibles de la tecnología de tercera generación a los operadores para que siguieran invirtiendo y siguieran expandiendo sus redes a lo ancho de todo el país y empezaran además a mejorar la oferta de Internet inalámbrico, de Internet móvil. Eso ha tenido muy buena respuesta por parte de los operadores de telecomunicaciones y quiero agradecerlo muy especialmente a esos operadores por la participación en estos procesos y por la inversión que están haciendo en el país. También trabajamos para que la conectividad del país mejorara. Cuando llegamos a este gobierno estábamos preocupados porque aunque la conectividad en ese momento era buena, tenemos que mejorarla y la hemos multiplicado casi por el doble esa conectividad internacional. Hoy tenemos cinco cables submarinos, ya tenemos el anuncio de dos nuevos cables submarinos que vienen por el Caribe colombiano y esperamos que próximamente tengamos un cable por el Océano Pacífico y eso pues garantizará una muy buena conectividad de Colombia con todo el mundo. También en materia de conexiones internacionales hemos avanzado muchísimo como les decía pero también en construir infraestructuras en el país para almacenar la información. Estábamos muy preocupados porque la información de nuestros emails de los colombianos o la información de nuestros periódicos de nuestros videos estaba toda almacenada en Estados Unidos entonces siempre que accesamos esa información teníamos que utilizar las redes internacionales para ir hasta allá. estamos promocionando la construcción de data centers y de sitios en los cuales almacenemos la información de los colombianos en Colombia y ahí el gobierno está dando ejemplo porque a través del programa gobierno línea creamos el búnker de datos más seguro que hay y ese búnker de datos está en Colombia a disposición de todas las entidades del Estado. Asimismo en materia de infraestructura trabajamos con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y con la Asociación de Ingenieros con ASIEM en un reglamento para las redes de telecomunicaciones al interior de las propiedades de la gente sobre todo de las propiedades horizontales para que de aquí en adelante dejemos de ver esa cantidad de cables colgados por las fachadas de los edificios para que permitamos que un dueño de un apartamento pueda escoger al operador que quiera y que la comunidad o el edificio o la administración no le restringa esa libertad de escoger al operador y para eso definimos todo un nuevo código de infraestructura de telecomunicaciones al interior de las viviendas muchísimas gracias a la Asociación de Ingenieros por este trabajo que hizo además coordinado por todos los ingenieros en todo el país. también trabajamos en materia de infraestructura promoviendo el desarrollo de internet a los estratos más bajos el año pasado hicimos una gran licitación a través del programa Compartel el proyecto hogares digitales y se asignaron subsidios a más de 115 mil hogares de estratos bajos que pagan un internet de banda ancha que no puede superar la tarifa de 20 mil pesos mensuales y eso pues está ayudando a que haya mejor penetración en los estratos bajos del país. También en materia del espectro radioeléctrico la gente a veces no entiende eso del espectro que es el espectro son esas frecuencias como las frecuencias de los celulares o de la televisión o de la radio por donde se transmite la información esas frecuencias de ese espectro son la materia prima de la industria de las telecomunicaciones y por muchísimos años ese espectro estuvo administrado con un bajo nivel técnico y por eso desde hace un par de años se creó la agencia nacional del espectro y hemos fortalecido a esa agencia nacional del espectro con técnicos que están administrando ya ese recurso valiosísimo para todos nosotros de una manera técnica y que además ya son ejemplo internacional en la forma que se está administrando ese espectro y gracias a los esfuerzos de la agencia nacional del espectro y la dirección de comunicaciones del MinTIC se entregaron más de 535 frecuencias en el último año y en este año que viene se van a entregar más de 900 frecuencias que le permitirán a los operadores de telecomunicaciones celulares a los operadores a los operadores de telefonía fija a los operadores de televisión de radio tener más herramientas para expandir su cobertura y mejorar su calidad asimismo nos preocupa mucho que haya redes de telecomunicaciones que ayuden a los organismos de seguridad vivimos en este último año un desastre natural las inundaciones a lo largo y ancho del país y realmente los resultados no podían ser mejores todos los colombianos tuvimos telecomunicaciones a pesar de que las casas y las ciudades los campos estaban inundados tuvimos telecomunicaciones y otra vez muchas gracias a los operadores de telecomunicaciones que hicieron muchos esfuerzos para que las redes funcionaran cuando fallaron las redes fijas estaban las redes celulares pero todas las víctimas tuvieron oportunidades tuvieron esa herramienta fabulosa que son las telecomunicaciones para afrontar esta crisis y muy importante los organismos de socorro también tuvieron esas redes y el ministerio TIC entregó equipos de comunicaciones a la unidad nacional de gestión de riesgos en 26 departamentos una inversión de más de 1.600 millones de pesos que fue fundamental para afrontar la crisis de la ola invernal bueno eso es en materia de infraestructura y en la página biodigital.gov.co podrán ver todos los avances de todos los programas que estamos haciendo en materia de infraestructuras ahora vamos a ver el segundo elemento de ese ecosistema que son los servicios cómo con esa infraestructura se proveen servicios a la gente los invito a ver este video sobre los avances en materia de servicios la telefonía básica fija y celular internet fijo y móvil los mensajes de texto la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre entre otros son parte del segundo componente del ecosistema digital los servicios actualmente Colombia es el país de América Latina que vende los computadores más baratos este resultado se debe a varias medidas adoptadas por este gobierno la exención del 5% del arancel en computadores y partes la eliminación del IVA en el servicio de internet de banda ancha para los estratos 1 y 2 además de importantes alianzas público-privadas para financiar computadores de bajo precio a los usuarios de escasos recursos de otra parte se reformó el esquema de subsidios y contribuciones de los servicios de tecnología para eliminar barreras de acceso a las TIC y se expidieron dos reformas legislativas para una nueva televisión convergente y de calidad con estas iniciativas Colombia pasó a tener 15 computadores por cada 100 habitantes en el año 2010 a 24 terminales por cada 100 en el 2012 entre tanto más de 27.000 sedes educativas públicas renovaron sus computadores en el último año a través del programa Computadores para Educar en el último año hemos tomado varias medidas como vimos en el video para hacer que los computadores sean más baratos y hoy en día Colombia cuenta con los computadores más baratos de América Latina había ese mito de que cuando uno tenía un amigo un primo que se iba a Estados Unidos uno le daba unos dólares para que traiga un computador ahora la cosa es al revés la gente viene a comprar los computadores a Colombia porque aquí es donde están los computadores baratos y además hemos tomado medidas regulatorias para que los operadores también ayuden a financiar los computadores a través del servicio como se financian muchas veces los teléfonos celulares y estamos avanzando con este tema para masificar los computadores y tenemos además el compromiso de toda la industria de fabricantes de computadores para que entre todos ellos nosotros hacemos un esfuerzo para bajar los impuestos pero ellos también hacen un esfuerzo para bajar de precios y por eso hemos logrado que tengamos los computadores más baratos de la región también en materia de servicios y para que los servicios sean mejores en materia regulatoria avanzamos con un nuevo modelo para que el ministerio y las autoridades vigilen a los operadores de telecomunicaciones un nuevo modelo que se definió ya pero que se empezará a implementar en este año y que se centra muchísimo en el desarrollo de la vigilancia preventiva para digamos que ir un paso adelante y asegurarnos que los operadores están cumpliendo con sus obligaciones también en materia de servicios para nosotros es muy importante el servicio de internet para las instituciones educativas públicas y para eso tenemos un gran programa que se nutre de los recursos del fondo de las TIC y que hacemos conjuntamente con el ministerio de educación que se llama computadores para educar este programa que además ha ganado un premio internacional ha dado grandes grandes logros y se preocupa por llevar esos computadores a las escuelas públicas del país veamos en este video los logros del programa computadores para educar la misión la misión de computadores para educar es el cierre de las brechas sociales y regionales y esto lo cumple a través de tres estrategias la entrega de computadores la formación de maestros y el aprovechamiento ambiental de los residuos electrónicos vamos a beneficiar más de 36 mil sedes educativas públicas en todo el país asimismo vamos a llegar a más de 7 millones y medio de estudiantes en todo el territorio nacional vamos a lograr formar más de 34 mil maestros para generarle oportunidades de desarrollo a través de la generación de conocimiento que nos da la apropiación de las TIC y por último vamos a gestionar más de 2 mil toneladas de residuos electrónicos desde mayo del 2011 a mayo del 2012 computadores para educar ha logrado cumplir sus metas en un 100% más de 107 mil computadores fueron entregados a las zonas marginadas y vulnerables del país beneficiamos más de 8 mil sedes educativas de ellas 3 mil nunca habían tenido acceso a un computador por otro lado logramos impactar que más de 2 millones 800 mil niños tuvieran acceso a la creatividad y a la innovación a través de los computadores logramos ejecutar alrededor de 110 mil millones de pesos todo esto dedicado a la misión principal del programa y esto es el cierre de brechas sociales y regionales que nos va a permitir generarle oportunidades de crecimiento y de desarrollo a todos los niños de las zonas más vulnerables del país el pasado 14 de mayo de 2012 computadores para educar recibió un reconocimiento mundial gracias a que es la mejor estrategia en acceso a la información y al conocimiento esto lo recibió en el marco de la cumbre mundial de la sociedad la información bueno llevar computadores a las escuelas no es suficiente tenemos que conectarlos a internet y también tenemos que capacitar a los profesores y programa computadores para educar invierte recursos muy importantes en la capacitación de los maestros para que ellos se apropien de la tecnología para que les quite un poco el miedo a usar el computador y vamos muy bien con ese programa yo quiero también señalar que a través del programa Compartel hoy conectados conectamos a más de 7500 escuelas la gran mayoría en zonas rurales donde no llegan las tecnologías que llamamos terrestres sino los sitios más apartados que llegamos a través de soluciones satelitales y pues estas 7500 escuelas son las más apartadas las más alejadas las más complicadas de llegar yo quiero felicitar al equipo de Compartel y también muy importante quiero señalarlo aquí al equipo de CorpoTIC una institución que ha apoyado muchísimo al Ministerio TIC en la ejecución de los programas que lo ha hecho de una forma muy muy eficiente bueno ese fue el segundo elemento del ecosistema veamos ahora el tercero que para nosotros es el gran cuello de botella del país y son las aplicaciones porque las aplicaciones que tenemos hoy en internet no son de verdad para el estrato bajo colombiano para las pymes colombianas las aplicaciones que tenemos hoy en internet son para los ricos del mundo y por eso tenemos que tomar esa nueva tecnología del internet y platanizarla y hacerla nuestra y para eso tenemos que desarrollar nuestras propias aplicaciones por eso dentro de nuestro ecosistema le damos muchísimo énfasis al tema de aplicaciones que vemos en este video no es suficiente con que los ciudadanos y empresas cuenten con computadores con acceso a internet se necesita que accedan a contenidos y aplicaciones por eso hoy el país cuenta con más de 700 trámites y servicios en línea y todas las alcaldías del país hacen presencia en internet gracias a este esfuerzo Colombia ocupa la posición número 6 a nivel mundial en la oferta de servicios en línea del gobierno y el primer lugar en América Latina y el Caribe para aumentar la participación de los colombianos en la industria TIC se creó una política de contenidos digitales que generará nuevas oportunidades de trabajo a creativos ingenieros y un amplio grupo de profesionales de la industria TIC así se crearon alrededor de 10.000 nuevos empleos en la industria del PPO estas iniciativas de Vive Digital que hoy son realidad produjeron un importante incremento económico del sector TIC superando en casi dos puntos porcentuales al resto de la economía colombiana bueno en materia de aplicaciones primero trabajamos en la aplicación que todo el mundo tiene acceso más del 92% de los colombianos tenemos acceso a la televisión pública y esa primera aplicación de la televisión pública pues también estamos trabajando en ella y yo quiero pedirle a la viceministra María Carolina Hoyos que nos cuente que hemos hecho en el último año para fortalecer esta televisión pública en el país así es ministro con Vive Digital pues venimos trabajando de manera coordinada con los diferentes canales de televisión pública regional y adicionalmente nuestro RTBC el operador de la televisión pública nacional con el objetivo sobre todo de fortalecer los contenidos y las operaciones y convertir a nuestros canales de televisión regional en operadores donde haya una operación autosostenible veamos entonces lo que hemos hecho primero hemos generado una estrategia del fortalecimiento de la infraestructura para la convergencia de los canales públicos y como usted decía el desarrollo en materia de tecnología lo que ha hecho es que ahora ya nuestro consumidor no solamente quiera acceder a una pantalla que es la pantalla del televisión sino adicionalmente que pueda acceder a varias pantallas por eso es que nuestros canales regionales los ocho canales regionales están teniendo presencia web y generando toda una estrategia de contenidos 360 grados adicionalmente para generar eficiencias en materia de contenidos nosotros hemos desarrollado un portal de contenidos para que toda nuestra televisión pública regional pueda subir los mejores contenidos y entre todos generar un mecanismo de poder compartir y de esa manera generamos nuevas eficiencias y para como tercer gran programa nosotros estamos desarrollando todo un tema de acuerdos en materia de coproducciones por ejemplo con canal 13 usted firmó hace poco y el señor presidente de la república una coproducción con Plaza Sésamo y nuestro canal regional canal 13 y también RTBC firmó un convenio de coproducción financiado por el ministerio TIC con la casa productora internacional Discovery así es ministro muchas gracias viceministro yo quiero recordar que el gobierno nacional hizo una reforma constitucional para transformar toda esa parte institucional de la televisión y se eliminó a la comisión nacional de televisión un ente que no estaba acorde a las nuevas tecnologías las funciones que tenía la comisión nacional de televisión fueron repartidas entre diferentes entes y para los temas de los contenidos de televisión se creó la autoridad nacional de televisión que ya empezó a funcionar lleva ya un par de meses funcionando y solo con cuatro empleados está haciendo mucho más de lo que hacía antes la comisión nacional de televisión muchas gracias a los miembros de la junta y a todo el equipo que nos está ayudando para acelerar este proceso de modernización de la televisión y también para fortalecer a la televisión pública en materia de aplicaciones encontramos como vimos anteriormente que el número de empresas sobre todo de pequeñas empresas conectadas a internet era muy bajo hoy en día solo el 15% están conectadas a internet y por eso creamos el plan de las MIPIMES MIPIMES vive digital es un plan que estamos haciendo de la mano con Bancoldex en el que estamos invirtiendo más de 33 mil millones de pesos para que haya un despliegue de aplicaciones para las MIPIMES está montado y ya está en acción ese plan y los requisitos para participar en este proceso están publicados en la página vive digital y también en la página de impulsa el programa de Bancoldex para impulsar el desarrollo de las empresas en el país invitamos a las PYMES a los gremios a los desarrolladores de software a la academia a que utilicen estos recursos para masificar las tecnologías en las pequeñas y medianas empresas del país asimismo en materia de aplicaciones tenemos un principio en vive digital y es que el gobierno tiene que dar ejemplo y Colombia es líder en el uso de la internet para prestar servicios de gobierno en línea es un programa que se ha caracterizado por su liderazgo y que está preparando a todo el país para dar un gran salto que empieza a aplicar en pocos días el 2 de julio tan pronto empieza a aplicar el nuevo código contencioso administrativo que tiene además unas normativas muy importantes en gobierno en línea veamos en este video los avances del programa gobierno en línea gobierno en línea es la estrategia que busca facilitarle la vida al ciudadano a través de la provisión de servicios del gobierno por medio de canales electrónicos actualmente Colombia ocupa el primer lugar en América Latina y el Caribe en servicios electrónicos provistos por el gobierno y en participación a través de canales electrónicos actualmente en el orden nacional el 76% de las entidades está cumpliendo con los lineamientos de gobierno en línea y en el orden territorial cerca del 12% a 2014 lograremos implementar un nuevo manual de gobierno en línea que incorpora nuevos lineamientos y directrices para las instituciones en temas de cero papel procedimientos administrativos electrónicos datos abiertos y seguridad de otra parte esperamos que las notarías presten sus servicios a través de una ventanilla única notarial en la cual los ciudadanos puedan acceder a los servicios notariales a través de internet a hoy ya el 80% de la ciudadanía colombiana reconoce que estos servicios existen y alrededor del 47% está haciendo solicitudes y consultas a través de estos canales para lograr todos estos compromisos establecidos en las metas de gobierno en línea se cuenta con un presupuesto de 74 mil millones de pesos como ven en gobierno lo que buscamos es que la gente no tenga que salir de sus casas o irse de un pueblo alejado a la capital del departamento o irse hasta Bogotá a hacer un trámite sino que todo se pueda hacer por internet y por eso este nuevo código consensuoso administrativo es fundamental por ejemplo con este nuevo código todas las entidades del estado tienen la obligación de tener una sede digital en la cual deben prestar todos los servicios tal cual y los prestan hoy en día en la sede física o también que los ciudadanos no tengan que estar buscando documentos que tengan otras entidades del estado porque la ley es clara a un ciudadano no se le puede pedir un documento que ya tiene otra entidad del estado eso significa que todas las entidades del estado las alcaldías los consejos municipales las gobernaciones deben estar conectados entre todos para que haya ese flujo de información y evitarle trámites a los ciudadanos esta es una gran transformación y yo quiero además agradecerle a todas las entidades a toda la gente que se está subiendo a este bus de gobierno en línea también en materia de aplicaciones estamos trabajando para que los hogares colombianos sobre todo los hogares de estratos bajos tengan aplicaciones y para eso desarrollamos un programa que se llama Hogar Digital en el cual hemos invertido más de 592 millones de pesos para el desarrollo de esas aplicaciones y gracias a este programa que estamos haciendo de la mano con el Ministerio de Vivienda es que hemos logrado hacer ya un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para que esas viviendas subsidiadas y esas 100 mil viviendas que ha anunciado el Ministro Vargas Lleras que son gratuitas vengan con banda ancha vengan con internet y eso es muy importante porque ese internet es la gran herramienta para reducir la pobreza y para generar empleo entonces pues estas casas son de estratos bajos pero vienen con su banda ancha también en materia de aplicaciones trabajamos en el último año con el Ministerio de Trabajo y el primero de mayo pasado firmamos con el Ministro Pardo y con el Presidente Juan Manuel Santos la reglamentación para el teletrabajo en Colombia de modo que ya las normas colombianas están ajustadas para que las empresas promuevan el teletrabajo y la gente no tenga que moverse de su casa a la oficina para que mejoremos el tráfico de las ciudades para que economicemos dinero en combustible para que contaminemos menos y para que los empleados tengamos una mejor calidad de vida también en materia de aplicaciones y es una cosa muy novedosa para el país desarrollamos toda una nueva política de los contenidos digitales y luego voy a pedir a la Vice Ministra que nos cuente en qué consiste esas nuevas políticas de contenidos digitales y qué hemos hecho en este último año en este tema Así es Ministro pues desde la expedición de la política pública de contenidos digitales Colombia se convierte en líder en la región en una política sólida en materia de contenidos digitales donde venimos trabajando en varias acciones de manera paralela por ejemplo como usted lo mencionaba Colombia 3.0 se convierte desde 2011 como la gran cumbre de contenidos para América Latina donde el año pasado por ejemplo le tengo este dato más de 55.891 personas participaron de manera virtual y adicionalmente atendieron cerca de 30 conferencias internacionales que tuvimos en Colombia 3.0 lo interesante de esta cumbre que se va a repetir este año también Ministro es la posibilidad de integrar y de generar que Colombia sea un escenario para que haya un networking y adicionalmente para que se potencie la industria de los desarrolladores de contenidos y aplicaciones en nuestro país Muchas gracias Viceministra en materia de aplicaciones pues también estamos trabajando en otros programas que ustedes podrán ver en la página www.viewdigital.gov.co entre otros el programa www.apps.co que fomenta a los emprendedores a las pequeñas compañías que están creciendo en esta nueva industria de desarrollo de contenidos a esos ingenieros jóvenes innovadores que están montando empresa ese es un programa que estamos ahora metiendo el acelerador para tener un número importante de estas nuevas empresas desarrollando aplicaciones para los diferentes mercados colombianos y también en el exterior eso es en materia de aplicaciones y ahora veamos el otro elemento de ese ecosistema que somos los usuarios y en este video podemos ver los avances del último año en materia de esos usuarios ¿Quiénes usan las aplicaciones los servicios y la infraestructura? Los usuarios Los usuarios Para mejorar la experiencia de los ciudadanos este gobierno expidió el régimen de protección a usuarios y el régimen de calidad los cuales han sido reconocidos como los más avanzados de América Latina a esto se suma la reducción de las tarifas de internet de banda ancha en casi el 50% lo que posicionó a Colombia en el sexto país de la región con la tarifa más baja de banda ancha y el segundo con la más alta calidad en la prestación de este servicio y los funcionarios públicos también se han unido a esta revolución digital ya son 160 mil funcionarios públicos convertidos en todos unos ciudadanos digitales bueno en materia de usuarios hemos avanzado muchísimo para que haya más usuarios en Colombia más usuarios capacitados que los colombianos sepamos usar internet que haya talento también adecuado para esa capacitación en internet voy a pedir nuevamente a la viceministra que nos cuente algunos de los avances que estamos haciendo en términos de esos usuarios así es ministro una de las acciones que venimos realizando con Vive Digital es capacitar a los usuarios de las bibliotecas públicas y de las casas de cultura por ejemplo este año tuvimos una inversión de cerca de 3.137 millones de pesos del fondo TIC para entregar varias cosas primero computadores hemos entregado cerca de 9.500 computadores y esperamos a final de este semestre entregar 13.057 computadores en total y las instituciones beneficiadas están a lo que queremos llegar es a 1.340 instituciones beneficiadas con este programa es la entrega de los computadores la conectividad y adicionalmente para 500 instituciones y adicionalmente todo un proceso de capacitación para el uso de las TIC y adicionalmente de generar ese empoderamiento también también tenemos otro programa señor ministro que es desarrollar la cultura digital en Colombia con eso hemos desarrollado varias acciones la primera es con la ciudadanía digital estamos logramos el año pasado certificar 34.824 personas en estos nuevos talentos digitales y lo que estamos buscando con esto es promover el uso adecuado de las TIC uno de los aliados fundamentales de esto además de los servidores públicos ha sido la policía nacional donde buscamos que a 2014 todos los servidores públicos de la policía nacional puedan estar certificados con ciudadanía digital sigue usted ministro gracias viceministra yo quiero invitar a todos los colombianos a que se certifiquen como ciudadanos digitales en el último año o desde que empezó el gobierno más de 1.200.000 colombianos se han certificado como ciudadanos digitales que es un certificado muy sencillo que demuestra que uno usa el internet y sobre todo quiero invitar a los funcionarios públicos a que lo hagan a los maestros y hemos definido una certificación especial para los maestros para que a través de esa certificación mostremos que estamos usando el internet que estamos pasando a esta nueva área que estamos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones y que estamos utilizando esas herramientas para mejorar la calidad de educación en el país también en materia de usuarios y con la agencia nacional del espectro creamos un programa que se llama expertos en espectro necesitamos que Colombia tenga más gente que sepa administrar este recurso escaso esta materia prima fundamental de la industria y se han certificado cientos de ingenieros técnicos con muchas universidades hemos grabado diplomados cátedras hemos hecho concursos para que más gente sepa de la administración de este recurso escaso que es el espectro radioeléctrico y esperamos continuar con este programa para que más gente sepa de este tema sepa para dónde va la tecnología sepa cómo debemos cuidar este recurso que es valiosísimo para la industria de las telecomunicaciones viceministra cuéntenos un poco sobre el programa de capacitación en TIC y en particular de los programas para las personas con discapacidad porque ahí a través de nuestra dirección de apropiación del ministerio TIC hemos hecho grandes cosas cuéntenos a todas la audiencia hoy qué estamos haciendo de ese respecto así es señor ministro pues venimos trabajando en hacer que estas personas que tienen alguna discapacidad puedan entrar a poder usar la tecnología de manera adecuada por eso estamos en un proceso de comprar conseguir un software entre las regiones y adicionalmente el ministerio TIC un software que hará que los invidentes puedan acceder al computador y utilizarlo y navegar esto estará instalado en los 800 puntos de vive digital como usted lo contaba y adicionalmente en los diferentes escuelas donde hay niños con discapacidad a través de nuestro programa computadores para educar este es una alianza público de carácter nacional y adicionalmente de carácter departamental porque cada uno de los departamentos también está poniendo recursos para la consecución de ese software Joe's ministro muy bien también tenemos un programa en materia de usuarios muy importante hay muchos padres de familia preocupados preocupados de lo que hacen sus hijos por internet del peligro que existe en internet que pasa en internet que pasa que riesgos tenemos que riesgos tenemos en materia de internet y por eso tenemos un programa que se llama en ti confío que busca capacitar a los padres de familia darnos tranquilidad y también brindar herramientas para estar vigilantes en lo que hacen los niños cuando navegan a internet también un tema que nos ha preocupado muchísimo en el último año y que nos afecta a todos los colombianos el robo de los celulares en las calles en Colombia están matando a la gente en la calle por robar el celular y desde hace un año creamos una gran alianza entre el sector público y el sector privado para atacar las mafias que se roban los celulares estas mafias tienen un negocio y esta alianza de la que hace parte el ministerio de defensa el ministerio de hacienda el ministerio de comercio la DIAN la policía nacional la fiscalía y también pues obviamente las entes de telecomunicaciones del gobierno el ministerio TIC la comisión de regulación de comunicaciones y del sector privado los operadores de telecomunicaciones los fabricantes las asociaciones nos unimos para atacar esta mafia una mafia que es muy dinámica porque mueve muchísimo dinero y empezamos a sacar unas normas creamos unas bases de datos negativas para que cuando se roban un celular y si lo reportan no se pueda activar en Colombia esas bases de datos ya están funcionando y yo invito a todos los colombianos a que si desafortunadamente le roban el celular llamen inmediatamente porque si llaman su celular no puede ser activado en Colombia pusimos esas medidas y que paso pues encontramos que los celulares se los seguían robando en Colombia y se los llevaban para otros países porque aquí en Colombia no se podían activar entonces iniciamos una campaña internacional hicimos acuerdos con nuestros países vecinos para intercambiar esas bases de datos ya están funcionando con muchos países fuimos a la OEA hicimos un acuerdo para toda la región e invitamos a todos los países a que hicieran lo mismo que estamos haciendo nosotros porque si nosotros podemos hacer todos los esfuerzos pero si se los roban y se los llevan para otro país y se pueden activar en otro país pues no hacemos nada por eso invitamos a todos los países para que hicieran eso inclusive Estados Unidos que en el pasado mes de abril anunció también las mismas medidas de Colombia de la creación de estas bases de datos entonces estamos trabajando con la industria para irle más adelante a esta mafia trabajando con nuestros países vecinos en los organismos internacionales y también ahora con el compromiso de los de los de las grandes compañías multinacionales y los fabricantes nos están ayudando para que también internacionalmente ataquemos a esta mafia de los celulares y estamos seguros que en los próximos dos meses estaremos viendo ya el efecto de esas medidas en la calle porque no será negocio robarse un celular eso es lo que buscamos veamos este comercial porque queremos invitar además a todos los colombianos a que no compren celulares que pueden ser robados si ustedes van a comprar un celular y ese celular no se sabe de donde proviene si no tiene garantías si no viene con sus manuales originales piensen dos veces porque puede ser un celular robado y puede venir de un atraco inclusive de un asesinato el comercio de celulares robados está enterrando los sueños de muchos colombianos no financie no compre ni venda celulares robados detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad bueno además de ese ecosistema que está funcionando muy bien y que tiene muchos programas como lo acabamos de ver tenemos que trabajar en una cosa que llamamos el entorno otros elementos que tenemos que tener funcionando para que ese ecosistema opere adecuadamente entre ese entorno incluimos los otros elementos que tiene a su cargo el ministerio TIC el primero que tenemos y que quiero llamar aquí a traer a colación es el fortalecimiento de la radio colombiana y le voy a pedir a la viceministra TIC que nos cuente esos avances de lo que hemos hecho en el último año para fortalecer a la radio colombiana tanto la comercial como la radio comunitaria así es ministro con una inversión de cerca de 1500 millones capacitamos a 8000 personas en todo el proceso de producción y adicionalmente de postproducción de 250 emisoras a nivel nacional desarrollamos también una plataforma virtual y un centro de innovación donde pueda generar entonces compartir contenidos y adicionalmente hacer mucho más eficientes los contenidos que están siendo emitidos en este momento apoyamos por ejemplo la consolidación de centros de innovación y creación de contenidos de audio digital en zonas de frontera que hemos trabajado de manera coordinada con el ministerio de defensa y adicionalmente con la cancillería para modernizar el servicio de radio difusión sonora en Colombia hemos invertido cerca de 200 millones de pesos en el fortalecimiento de procesos que hagan mucho más efectivo este proceso en Colombia y adicionalmente el fortalecimiento de la radio nacional que está en cabeza de nuestra RTBC y que hemos invertido invertimos el año pasado cerca de 5 mil millones de pesos ministro para la expansión en la red y la recuperación adicionalmente de nuevas torres de transmisión de radio como también en programas de fortalecimiento de contenidos para nuestra radio pública nacional muchísimas gracias y gracias a toda la gente de RTBC gracias a todos los técnicos que están en todas las regiones del país en los cerros asegurándose que la señal de televisión llega a los hogares colombianos y también la señal de radio de la radio nacional y de todas las emisoras públicas de RTBC también en materia del sector que ve el ministerio TIC están los temas postales es un sector que viene creciendo muy bien tiene como meta la ampliación del código postal empezamos ya con la implementación de ese código postal y en el próximo año pues vamos que ya todo el mundo tenga su código postal y el sector postal tiene un gran reto el reto el reto de garantizar que el servicio postal se presta en todo el país en las zonas más remotas con buena calidad para eso tenemos un operador público que se llama 472 que hace un gran esfuerzo para llegar a las zonas más apartadas es una compañía que hemos mejorado su productividad pero que tenemos siempre esa responsabilidad social de llegar con el correo a todas partes y que desafortunadamente los ingresos de la compañía no alcanzan para cubrir toda esa operación y hemos estado en el último año siempre creando cosas nuevas para hacer que la compañía sea rentable y seguiremos haciendo eso para garantizar que haya una muy buena cobertura de servicios postales en todo el país también en materia de este entorno el equipo del Ministerio TIC de la Comisión de Regulación de Comunicaciones creó un portal Columbia TIC se llama en donde todos los colombianos podemos ver las cifras la información cómo vamos en telecomunicaciones los mapas con gráficas con movimientos yo los invito a que vean este portal si requieren alguna información sobre cómo estamos en materia de celular cómo está su ciudad en materia de internet cómo está su departamento porque creemos que la información es vital para tener un gobierno transparente y por eso creamos Columbia TIC para que todos tengamos acceso a la información de manera ágil actualizada y transparente también dentro de este entorno creamos un programa que se llama Vive Digital Regional el gobierno del presidente Santos está convencido que la tecnología es una poderosa herramienta para el desarrollo regional por eso a través de esta iniciativa Vive Digital Regional se han destinado más de 400 mil millones de pesos para el desarrollo de 19 proyectos que benefician a más de 420 municipios en 17 departamentos en estos 19 departamentos hemos creado los proyectos como Boyacá Vive Digital Meta Vive Digital Nariño Vive Digital y nos ha ido muy bien con eso por eso este año vamos a ampliar todavía más ese programa y en los próximos días haremos las convocatorias para que todas las gobernaciones las capitales también se unan a nosotros y hagamos una alianza entre el ministerio TIC las gobernaciones y los municipios para masificar el internet y en los próximos días a través de conciencias haremos esa convocatoria en la que invirteremos más de 90 mil millones de pesos para promover el desarrollo tecnológico de las regiones así mismo para que las regiones estén capacitadas creamos las escuelas de alto gobierno en TIC las escuelas de alto gobierno en TIC son unos espacios académicos en los cuales capacitamos a los funcionarios públicos de las siguientes regiones en todos los temas de TIC ya hemos beneficiado cerca de 800 funcionarios públicos en 7 eventos que hemos hecho si seguiremos haciéndolo a lo largo y ancho del país seguiremos entonces con este impulso al desarrollo del talento y para eso el talento es fundamental además esta es una industria en donde el desempleo prácticamente no existe yo quiero invitar aquí a todos los jóvenes colombianos a que mejoren sus habilidades en el uso de internet a que aprendan a programar a que estudien ingeniería de computadora o sistemas o informática hicimos una encuesta y trabajamos con muchos decanos y encontramos que mucha gente decía que el problema que no tenían plata para poder estudiar los temas de TIC y por eso hicimos una gran alianza con el ICTEX una alianza que llamamos Talento Digital y si hoy ustedes van a la página del ICTEX www.icetex.gov.co verán hay un botón que se llama Talento Digital ahí que encuentra unos programas muy interesantes para financiar sus estudios son préstamos condonables hemos invertido más de 36 mil millones de pesos en este proyecto para que no exista esa disculpa de que no hay plata para estudiar TIC ahí está todo el dinero y los préstamos son muy fácilmente condonables si la persona termina sus estudios y si la persona hace una aplicación para alguna entidad del estado se le perdona totalmente la deuda o sea que no hay excusa para no estudiar temas de TIC temas de tecnológicos o profesionales o maestrías o doctorados esperamos con esto que muchos colombianos se formen en TIC y pasen a incorporarse a esta industria que repito que prácticamente no tiene desempleo entonces con este programa Vida Digital hemos avanzado muy bien en este último año estamos muy orgullosos de haber ganado el premio mundial y no olvidemos que es lo que estamos haciendo con este plan Vida Digital estamos con la tecnología disminuyendo la pobreza generando empleo y mejorando la competitividad y productividad del país señora viceministra le recordamos a quienes nos siguen y siguen esta transmisión de rendición de cuentas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que pueden hacer sus preguntas y observaciones marcando a la línea gratuita nacional 018000 111945 o 018000 111946 en Bogotá llame ya al 2201808 y a través de Twitter con arroba ministerio guión bajo tic con el hashtag numeral rendicuentas y adicionalmente por Facebook también puede participar con Ministerio tic Colombia o a través del chat en la página web de nuestro ministerio www.mintic.gov.co esperamos entonces que todos participen y que hagan todas las llamadas que estamos con el equipo del Ministerio tic atendiendo todas las solicitudes de parte de ustedes Sandra mil gracias viceministra que tal si vemos ahora un video con los avances del Ministerio tic en la implementación del sistema de gestión de calidad El Ministerio tic en aras de mejorar sus servicios a los ciudadanos al sector tic y al gobierno mantiene su certificación de calidad bajo las normas ISO 9001-2008 y la norma técnica de calidad para la gestión pública versión 2009 esto es posible gracias a la articulación de cuatro dimensiones logradas por el modelo integrado de gestión interno 1 alineación de la organización en pro del cumplimiento del plan vive digital 2 procesos transversales en mintic 3 la cultura organizacional 4 relación de la entidad con grupos de interés sobre estos parámetros el departamento administrativo de la función pública calificó este modelo con un puntaje de 88.58 sobre 100 y en cuanto al índice de satisfacción general de productos o servicios del Ministerio tic la entidad fue calificada con 4.09 sobre 5 ministro cuéntenos cómo ha manejado la entidad el tema de recursos humanos y la mejora en materia de trámites bueno materia de recursos humanos del Ministerio es una entidad digamos que por nómina oficial muy pequeña sólo tiene 223 cargos es muy muy pequeño de los cuales la gran mayoría pues han estado previstos hoy en día tenemos 31 vacantes y siempre pues hacemos procesos de selección abiertos para que mucha gente participe en esta selección ahora encontramos que este ministerio para todo esto que ustedes han visto que hacen pues con 223 personas es muy poco y por eso planteamos desde hace un año hace un poco ya más de un año una reforma del ministerio porque además esta estructura era para el ministerio de telecomunicaciones y nos transformamos en un ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones pero la estructura sigue siendo la antigua por eso planteamos una reestructuración que hemos venido trabajando más de un año con la función pública con la alta consejería de buen gobierno del presidente Santos y en los próximos días esperamos tener un nuevo ministerio ajustado a esta nueva realidad con un nuevo viceministerio que se encargue de todos los temas de Haití en donde va a estar la gran persona responsable de los sistemas de información en el país y donde vamos a tener gente con estas habilidades adecuadas para lo que está demandando el mundo moderno de las TIC así mismo pues como la la entidad es tan pequeña en la nómina pues tenemos que tener muchos contratos este año tuvimos más de 503 contratos versus el año pasado que tuvimos solo 500 obviamente pues necesitamos a mucha gente que nos ayude a hacer los programas regionales a hacer los programas sociales a hacer los programas de gobierno en línea los programas con las pymes gente técnica gente especializada y sobre todo gente con mucha pasión por la tecnología y por el impacto social de esa tecnología y esos contratos la gran mayoría fueron contratos de prestación de servicios en total de los contratos más de 808 fueron de prestación de servicios más de 97 fueron convenios con otras entidades del estado contratos interadministrativos 28 y 70 contratos que fueron otras formas de contratación directa estos todos ejecutados a través del fondo de las TIC y uno dirá pero por qué tantos contratos de prestación de servicios bueno primero porque no hay gente para hacer la cosa necesitamos gente especializada para hacerlo pero también era que antes el ministerio hacía de pronto pocos contratos y a través de esos contratos contrataba a mucha gente y eso pues es muy ineficiente porque se pagaban comisiones de servicios comisiones que hacían ineficientes esas contrataciones para el estado nosotros armamos un equipo muy ável gerencialmente para administrar directamente esos contratos y hacer más eficientes y tener más impacto eso significa que son más contratos sí pero significa que son más eficientes que ahorramos recursos al estado y que tenemos un mayor impacto y en materia de trámites en materia de trámites pues mejoramos muchísimo sobre todo en los trámites en línea los trámites tenemos trámites más de mil trámites mil doscientos trámites administrados por la subdirección de la industria más de setecientos sesenta y ocho trámites administrados por la subdirección de radiodifusión sonora y más de quinientos cincuenta trámites en diferentes procesos de apoyo y en línea en línea hemos hecho por ejemplo el registro TIC ante la gente para registrarse como operador tienen que hacer muchos trámites pedir licencias hoy en día se registra por internet a través de los servicios en línea más de mil quinientos compañías se han registrado para prestar servicios TIC en registro postal más de setenta y siete empresas y también en materia de autorizaciones de comercializadores de celulares hemos recibido más de tres mil ochocientas de esas autorizaciones todas por internet y una cosa muy importante las peticiones quejas y recursos recibidos por el ministerio TIC aquí hemos mejorado muchísimo en la eficiencia de la atención a estas quejas de los diferentes procesos que tenemos por ejemplo en materias misionales hemos atendido más de setecientos cuarenta y tres inquietudes de los consumidores de esos seiscientos cincuenta y nueve del año pasado o en materia por ejemplo de programas tan grandes como Compartel o Gobierno en Línea la gente ahora reclama muchísimo menos el año pasado recibimos ciento ochenta y un reclamo y este año solo recibimos ochenta eso demuestra esa mejora en la gestión entonces pues vamos muy bien en temas de estas de la gestión del ministerio en la atención de sus de sus usuarios y veamos entonces un video justamente sobre este tema La participación de la ciudadanía es fundamental a la hora de evaluar la gestión de las entidades del gobierno de hecho herramientas tecnológicas como las redes sociales las transmisiones en línea y otros canales tradicionales fueron claves en la rendición de cuentas del ministerio TIC del año 2011 cuando miles de colombianos opinaron y preguntaron vía internet De igual manera se hizo en el reciente Acuerdo para la Prosperidad en TIC realizado en Manizales en febrero de 2012 También de manera presencial expertos del sector TIC aportaron ideas durante el evento trabajaron en temas como infraestructura servicios aplicaciones y usuarios mientras más de 3.500 ciudadanos participaron de la discusión a través de una moderna plataforma virtual este año estas y otras herramientas digitales serán parte de la rendición de cuentas que el ministerio TIC presenta a los colombianos Muy bien ahora la viceministra nos tiene algunos datos también muy importantes Hola Sandra así es pues definitivamente hemos tenido una participación realmente interesante en las redes sociales y ya tenemos algunas preguntas una que nos hacen por Facebook ministro la pregunta es de Marino Aroca y pregunta ¿cómo va lo de la fibra óptica para la red de banda ancha en el departamento de Nariño? Bueno el proyecto de fibra óptica de la red nacional de fibra óptica se asignó a finales del año pasado y en estos primeros meses de ese contrato se ha hecho la planeación de ese proyecto y hemos recibido ya hace algunos días los detalles técnicos de esa planeación del proyecto y yo quiero decirle que este año ya empiezan a conectarse cerca de 300 nuevos municipios con esa fibra óptica y la buena noticia para todos los habitantes de Nariño es que la gran mayoría de municipios de Nariño este año quedan conectados y la totalidad quedarán conectados en el año 2014 Muy bien ministro pues entonces tenemos en el twitter nos dice Restrepo Múnera que el twitter es para generar opinión y el arroba ministerio guión bajo tic nos oye preguntas opiniones con el hashtag rendicuentas pero vamos entonces a ver otras preguntas de las personas que han participado en la rendición de cuentas del ministerio tic otra de las preguntas por facebook fue de cristian rivas y pregunta ministro cuáles son los mecanismos de transparencia de los organismos que dirigen vive digital regional bueno vive digital regional es un programa que hacemos en un acuerdo entre los departamentos o los municipios el ministerio tic y colciencias nosotros lo que hacemos es una gran alianza con colciencias y a través del fondo caldas se ejecutan esos recursos se hacen las gobernaciones de los municipios hacen propuestas que las evalúan un comité técnico de colciencias y una vez sean evaluadas y aprobadas pues se firman esos convenios todos esos convenios cada uno de ellos tiene un supervisor un interventor que está a cargo de asegurarse que esos convenios se ejecutan adecuadamente y que se hace todo lo que está planteado en esos convenios iniciales los reportes que tenemos hasta ahora es que efectivamente van muy bien hay que aclarar que hay unos convenios anteriores creo que son 18 convenios anteriores que vienen ya hace muchos años algunos no han terminado de ejecutarse nosotros hemos acelerado esa ejecución hemos trabajado con la dirección de apropiación del ministerio TIC y con las diferentes regiones para dar por terminados esos contratos para liquidarlos adecuadamente asegurándonos que se cuidan los recursos del estado pero los que hemos hecho nosotros pues va muy bien porque tenemos un muy buen esquema de control y de interventuría todos esos convenios regionales así es ministro seguimos entonces en esta transmisión en directo con la rendición de cuentas del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones haciendo su balance de gestión del 2000 del mayo del 2010 a mayo del 2011 y vamos entonces con una pregunta que nos hicieron a través de nuestra página web Felipe Salazar pregunta ministro ¿cómo se está apoyando la industria de BPO para ir más allá de los meros call centers? bueno la industria de BPO de business process outsourcing es una gran oportunidad para generar trabajo en el país para que a través de esta industria el talento colombiano preste servicios no solo en Colombia pero en el exterior y nosotros en el ministerio de TIC tenemos un gran interés por promover esa industria para los temas de TIC para que desde Colombia se desarrolle software se presten atención técnica a muchos sitios en el mundo y para eso tenemos un programa que se llama BPO y ITO se llama y encontramos que hay una gran barrera un gran reto que tiene esa industria y es talento cuando uno busca talento para que trabaje en esta industria pues hay muy poco talento en Colombia por eso hicimos un plan de choque para que la gente se capacitara en las últimas tecnologías por ejemplo en las plataformas tecnológicas que utilizan los teléfonos celulares o las tabletas como Android como iOS de Apple como Windows Mobile de Microsoft como la de Blackberry de la compañía RIM o también las nuevas plataformas que tienen mucha demanda en el mundo como las de Adobe o SAP y otras el ministerio TIC con el SENA está cerrando acuerdos para capacitar masivamente a los colombianos para que haya más gente capacitada y así los inversionistas tengan talento para que ese negocio crezca muy bien ministro entonces antes de seguir con la con otra de las preguntas que tenemos a través de nuestra página porque no vemos cómo se está moviendo el hashtag rendicuentas en las redes sociales veamos en Twitter Lornita Salazar dice que mejorando la tecnología y el acceso a las TIC reduciremos la pobreza y generaremos más empleo también hay otro que dice talento digital ahora sí hay plata para estudiar TIC en Colombia y para finalizar nos preguntan que cuánto dinero se ha invertido en Campus Party y para qué va a funcionar para que está destinada esa inversión en Campus Party de este año ministro bueno aquí esta es la rendición de cuentas y le preguntan todo al ministro y la verdad es que yo no sé las respuestas a todas las preguntas entonces yo voy a pedir a alguien del equipo que me ayude a contestar yo sencillamente antes de pasar la palabra a la viceministra la Campus Party es un evento que involucra a muchos usuarios de internet creo que este año habrá más de 5 mil usuarios de internet un evento que se hace en muchas partes del mundo y en la que en casi todos esos sitios el gobierno está muy involucrado y este es en este año pues el gobierno colombiano igual que todos los años anteriores va a estar muy involucrado para promover el desarrollo de internet de ese talento de internet vamos a tener eventos muy importantes ahí de promoción del desarrollo de internet de emprendedores de aplicaciones y también de charlas con ellos porque es un sitio en el cual el gobierno encuentra respuestas a muchas preguntas inquietudes de los usuarios qué mejor que esos 5 mil usuarios activos y muy intensos nos le digan al gobierno qué problemas tienen cómo mejorar las cosas y eso es lo que aprovechamos en la Campus Party y además este año el presidente Santos también estará acompañándonos a este evento voy a pedir a alguien del equipo que nos pregunte sobre los temas del dinero que estamos invirtiendo en esta Campus Party así es ministro pues el ministerio de educación como usted lo decía los gobiernos participan activamente en las Campus Party por ejemplo el ministerio de educación el SENA el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones ProExport y adicionalmente el ministerio de cultura participan en escenarios como estos sin lugar a duda porque nos generan un escenario para poder conocer muchísimo más sobre los programadores y los desarrolladores de contenidos este año el ministerio tendrá una inversión cerca de 500 millones de pesos donde está en diferentes componentes este este trabajo que hacemos de manera coordinada con Campus Party primero lo que usted decía buscar esas ideas de killer apps de aplicaciones talentosas que nos sirven para tener mejores relaciones entre el gobierno y los usuarios y también tenemos charlas conferencias y también algunos escenarios para generar ruedas de negocios y conferencias internacionales ministro vamos si le parece con una llamada de uno de nuestros televidentes a través de teléfono y es Andrea Huertas Andrea buenas tardes de donde nos llama alo buenas tardes llamo desde Bogotá muy bien cuál es su pregunta rápidamente la escuchamos rápidamente quisiera saber en qué lugares me puedo capacitar para los cursos de ciudadanos digitales expertos en espectros no sé si lo llaman talento digital muy bien pues la invitamos Andrea a que consulte nuestra página web para que pueda ver dónde en las diferentes ciudades se están dando las capacitaciones para la certificación de ciudadanos digitales y con respecto a su pregunta sobre el curso de espectro pues en la página web de la agencia nacional del espectro está la programación del segundo semestre de estas capacitaciones ahora tenemos ministro la última pregunta perdón viceministro yo quiero ampliar esa pregunta las certificaciones de ciudadano digital pues a través de la página del ministerio están los links de los sitios en donde se hacen en algunos casos en la gran mayoría hay posibilidades también de capacitarse antes de presentar las certificaciones pero yo le voy a pedir al director de la agencia nacional del espectro que está aquí con nosotros que también amplíe todo el tema de la capacitación de expertos en espectro porque hemos hecho realmente un programa muy amplio con muchas universidades y hay muchas oportunidades para capacitarse en manejo del espectro si respecto al tema de espectro se ha hecho un trabajo no solamente a fundamentos de espectro sino también un trabajo en conjunto con alrededor de 12 universidades en la que se busca que a través del conocimiento que se tiene en las facultades de ingeniería electrónica maestrías y doctorados también haga parte de su pensum lo relacionado con gestión y planeación del espectro entonces la idea del objetivo y lo que se ha logrado precisamente es que ya hagan parte de ese pensum y adicionalmente que las personas puedan tener la capacidad de conocer antes de que salgan ya al mercado laboral precisamente de cómo pueden trabajar o cómo pueden aportar y dar precisamente de pronto más aportes al gobierno y definiciones de cómo debemos definir ese espectro de ese futuro en el país ¿qué universidades para ser concretos están? Universidad Eberiana la nacional los Andes el ICESI la UIS están trabajando en esto Muy bien gracias Ingeniero León pues vamos ahora con otra de las personas que ha participado por Twitter es arroba a Suárez Quintero y pregunta Ministro ¿qué se está haciendo para evitar la reutilización de celulares robados? Bueno como les dije antes el tema de los celulares robados es un tema que le preocupa a todo el gobierno y por eso creamos esta alianza como expliqué antes de esa alianza entre el sector público y el sector privado para atacar a esas mafias de celulares cada celular tiene un número de identificación único se llama IMEI como una cédula única del celular si a alguien le roban el celular y lo reporta esa cédula queda en una base de datos que le llamamos la base de datos negativa y ese celular no puede ser activado por ningún operador hoy en día por ningún operador en Colombia por ningún operador en Ecuador y en muchos otros países a medida de que hemos que cada país está montando esas bases de datos y las estamos interconectando y este trabajo lo estamos haciendo con la OEA y ahora también con la Asociación Internacional de Operadores la GSMA entonces de esta forma se bloquean los teléfonos ahora hay gente que utiliza la tecnología muchos creativos muchos innovadores y reprograman ese número de cédula entonces para eso creamos otros mecanismos técnicos lo primero es que reprogramar esos teléfonos es un delito el Congreso Nacional sacó una ley diciendo eso da apenas de 6 a 8 años de cárcel y la policía ya con esa ley ha dado unos golpes importantes y segundo creamos una base de datos positivas es decir pueda que le cambien el número pero hay una base de datos que dice cuáles son los celulares legalmente adquiridos en Colombia legalmente importados y solo se pueden activar esos celulares que están en esa base de datos positivos es decir no se pueden activar los que están en los negativos y además solo se pueden activar los que están legalmente importados al país entonces esas bases de datos ya están creadas la base de datos positivos se está puliendo ya funciona por eso es que si ustedes quieren cambiar de usuario el celular tienen que llamar y reportarlo y dar sus datos su identificación eso ya está funcionando estamos sobre todo trabajando como decía antes con los otros países para que todo lo hagamos porque de nada nos sirve hacer los esfuerzos aquí si los celulares se los roban aquí se los llevan para otro país esto es una mafia internacional y estamos trabajando internacionalmente para que todos los países unamos esfuerzos en combatir esta mafia y esperamos que ya con las bases de datos que se están montando en Venezuela en Brasil en México en Ecuador y al conectarlas ya este negocio deje de ser negocio así de cerca de 8 convenios de cooperación se han firmado a través del ministerio TIC que el señor ministro Molano con otros países para combatir esa mafia de los celulares robados pero seguimos aquí en la rendición de cuentas y tenemos una pregunta que nos hacen a través de Skype hola buenas tardes ministro Diego Molano mi nombre es Carlos Machado me comunico desde Tunja quisiera preguntarle cuáles son las acciones que hay para desarrollar el teletrabajo en el país relacionado con temas de discapacidad la verdad esto es en directo y yo no entendí lo que él dijo porque tuve un ruido me perdonan pero no ministro no se preocupe podemos gracias a la tecnología podemos volver a repetir la pregunta entonces le pedimos a nuestra productora que pueda repetir la pregunta y oigamos claramente que nos está preguntando nuestro televidente adelante ministro Diego Molano mi nombre es Carlos Machado me comunico desde Tunja quisiera preguntarle cuáles son las acciones que hay para desarrollar el teletrabajo en el país relacionado con temas de discapacidad bueno como explicamos anteriormente primero que todo el presidente Santos el ministro de trabajo y el ministro de las TIC firmaron el primero de mayo la reglamentación de todo el teletrabajo en el país ¿para qué? para que un teletrabajador tenga los mismos derechos que tiene un trabajador que va hasta la sede de su trabajo y entonces ya el marco legal está listo para que las empresas empiecen masivamente a contratar teletrabajadores para que la gente con discapacidad trabaje desde sus casas adicionalmente como explicó la señora viceministra tenemos herramientas por ejemplo estamos trabajando para que tengamos una licencia de un programa de computador para que todas las personas que tengan discapacidad visual puedan navegar en internet y ya la hemos visto trabajando ya tenemos algunas licencias hemos hecho unos pilotos con muy buenos resultados yo hace unos días estuve viendo por ejemplo un piloto en Popayán en el primer punto video digital que inauguramos realmente no fue en Popayán fue en Caloto en Caloto y ahí encontramos a una persona con discapacidad visual que navega por internet y estudia derecho ya creo que está en quinto semestre de derecho gracias a esta herramienta entonces estamos promocionando ahora para que todos los colombianos con discapacidad visual tengan esta herramienta totalmente gratis porque cada licencia de esas hoy un día vale como 3 millones de pesos y estamos negociando con los desarrolladores de estas plataformas para que tengamos hagamos un un convenio para que esto cobrige absolutamente a todas las colombianos que lleguen a necesitar esta herramienta y de manera gratuita sobre todo que eso lo hace mucho más atractivo pues muy bien hemos dispuesto todas las herramientas tecnológicas para hacer de esta rendición de cuentas una rendición de cuentas donde haya una verdadera participación ciudadana pues seguimos aquí y tenemos otra pregunta que nos hacen a través de Skype muy buenas tardes un saludo ministro soy Natalia Botero periodista del colombiano Medellín una de las grandes apuestas de Vive Digital es tener un mayor número de pymes conectadas ¿cómo ha logrado incentivar esto y cambiar el paradigma de que la tecnología es un gasto? Bueno para las pequeñas empresas colombianas pues que ¿qué pasa? cuando empezamos el gobierno nos sentamos e investigamos muchísimo de lo que estaba pasando con las pymes porque solo el 7% estaban conectadas a internet y encontramos que para muchas de ellas efectivamente la tecnología no era una inversión sino un gasto ¿por qué? porque no hay aplicaciones para las pymes colombianas cuando uno por ejemplo se sienta frente a un tendero hay más de 400 mil tiendas en el país y uno se sienta con ese tendero y le dice oiga mira aquí está internet úselo y el tendero dice ¿y para qué? ¿qué hay en internet que haga que ese tendero cierre su tienda por la noche y tenga más dinerito entre el bolsillo? ¿qué aplicación hay en internet? resulta que no hay aplicaciones ¿por qué? porque las aplicaciones que hay son para los ricos del mundo para las grandes empresas no hay aplicaciones para esa tienda de barrio colombiano por eso creamos el plan de las pymes vive digital con Bancoldis como explicamos antes para promover el desarrollo de esas aplicaciones y una de las aplicaciones que estamos haciendo además de la mano con Fenalco y con muchas otras agremiaciones es para las tiendas ¿y qué buscamos por ejemplo con esa aplicación? que el tendero por ejemplo puede hacer los pedidos por internet pero si los hace por internet va a tener unos descuentos porque los proveedores van a ofrecer descuentos para hacer esos pedidos por internet eso significa que efectivamente al final del día con esa aplicación el tendero va a irse con más dinerito para su casa y va a ver el valor de internet y va a cambiar esa mentalidad que preguntaba a nuestros periodistas de Medellín de que no lo ve como un gasto sino lo ve como una inversión muy bien pues ya estamos llegando al final de esta rendición de cuentas pero antes quiero invitarlos a que veamos cómo fue la intervención del señor ministro Molano vía hangout en los días previos a esta rendición de cuentas veamos entonces queridos ciudadanos bienvenidos al ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones del ministerio TIC estamos en la oficina del ministro TIC y hoy queremos hacer un ejercicio de participación ciudadana utilizando las TIC y esto pues con el objeto de brindar más herramientas para una cosa muy importante dentro del buen gobierno que promueve el presidente Juan Manuel Santos y es la transparencia y la rendición de cuentas y hoy a través de estas plataformas de internet y específicamente una que se llama Hangout vamos a interactuar y a responder algunas preguntas que tienen algunos ciudadanos sobre la gestión del ministerio TIC durante el último año para ello estamos conectados con Jessy Torres en Santa Marta ella está en este momento conectado desde cerca al aeropuerto de San Bolívar de Santa Marta también nos acompaña Jennifer Castaño desde Bogotá desde su casa en el barrio Modelia y también saludamos a Santiago Quintero un estudiante de la Universidad de Adriana que está en este momento en la universidad en uno de los laboratorios de la Universidad conectada pues un saludo para todos ustedes y gracias por estar con nosotros en esta transmisión de cuentas yo empiezo con darle la palabra a Jessy Torres una indígena que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta y quiero preguntarle a Jessy ¿cuál es su pregunta? que con gusto estamos aquí para responder Sí, una noche señor ministro ¿cuáles son los planes que tiene el ministerio para que los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se puedan acercar a la tecnología? Bueno con el ministerio TIC tenemos varios programas que impactan directamente la Sierra Nevada de Santa Marta el primero es llevar internet y hemos puesto pues varios puntos de internet a través del programa Compartel que son soluciones satelitales para llevar estos puntos de internet y que la gente allá pueda acceder a la tecnología y para esto estamos haciendo además un acuerdo con parques naturales con esta área del ministerio del medio ambiente que se encarga de eso y estamos haciendo una alianza para que nosotros lleguemos con la tecnología como ministerio TIC pero que la administración del parque se encargue de apropiarla de que esa tecnología sirva para capacitar más a los pobladores del parque que sirva para tener un impacto mayor segundo muy importante a través del programa Computadores para Educar estamos llevando tecnología a todos los centros educativos de la Sierra Nevada de Santa Marta y eso es muy importante y por último a través de un programa que llamamos Vive Digital Regional estamos invitando a la gobernación del Magdalena para que presente propuestas innovadoras para que haya una mayor penetración de internet en la Sierra Nevada de Santa Marta y estamos seguros que vamos a formar un muy buen convenio por la gobernación del Magdalena para que todas las sierras tengan una mejor conectividad de internet luego de decir quería preguntarle y darle el turno a Santiago Quintero Santiago cuéntanos cuál es tu pregunta que aquí estamos listos para contestar señor ministro ¿cómo está? yo soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Ingeniería de Sistemas en el último semestre y quisiera saber en qué consiste las becas de talento digital y cómo se puede aplicar a estas becas bueno en nuestro programa BioDigital encontramos que es fundamental que haya más aplicaciones en el país de nada nos sirve componer la infraestructura esas autopistas de la información si no tenemos contenido de aplicaciones apropiadas por ejemplo en materia de pymes cuando empezamos este gobierno solo el 7% de las pymes estaban conectadas a internet y la razón por la que no hay más pymes es porque no hay aplicaciones cuando vemos cuando nos preguntamos ¿y quién desarrolló las aplicaciones? pues encontramos que es la industria de software que requiere talento necesitamos impulsar el talento en TIC que es una industria además en la que no hay desempleo hay muy muy poquito desempleo por eso queremos impulsar a que haya más gente trabajando en esta industria que está creciendo muchísimo y para eso tenemos este plan que se llama talento digital que entre otras cosas incluye un programa de becas con el ICTEX de más de 36 mil millones de pesos para aplicar a estas becas en la página del ICTEX ICTEX.gov.co están todos los requisitos y queremos que mucha gente aplique para estudiar temas desde el nivel técnico tecnológico profesional o maestrías o doctorados desde todo tipo de aplicaciones que podemos tener aquí y los requisitos para aplicar son muy sencillos y ya lo encontrarán es ser colombiano presentar en algunos casos algunos ensayos y son créditos y como son créditos muy fácilmente condonados el primer requisito para condonarlos es que se termine el estudio y el segundo que se haga una aplicación para el gobierno que el gobierno resulte beneficiado de alguna forma de ese talento digital yo creo que con esto esperamos apagorecer a muchísimos colombianos que haya más talento capacitado para aprovechar esta gran industria de desarrollo de aplicaciones que está creciendo mucho en el país bueno y finalmente quiero darle la palabra a Jennifer Castaño que está aquí en el barrio Modelia que también tiene unas dudas Jennifer señor ministro mi inquietud es ustedes desde el ministerio cómo controlan el manejo de la atención al usuario en cuestión de quejas y reclamos por parte de los operadores privados bueno nosotros del ministerio TIC no tenemos una función específica para el tema de las peticiones y quejas de los usuarios esa responsabilidad es de la superintendencia de industria y comercio sin embargo la comisión de regulación de comunicaciones que depende de este ministerio TIC y de la cual yo soy el presidente se encarga de definir las reglas de actuación cómo deben las obligaciones que tienen los operadores respecto a un usuario en la comisión de regulación de comunicaciones hemos expedido un nuevo reglamento de protección al consumidor porque el que teníamos estaba ya muy viejo y en este nuevo código incluimos elementos muy importantes y innovadores por ejemplo los usuarios ya se pueden quejar o presentar sus peticiones a través de cualquier medio por teléfono por redes sociales o presentando las quejas físicamente segundo punto los operadores por ejemplo antes uno llamaba un call center y empezaba presione uno y ahora presione dos y tres y se demoraba la llamada no ahora un fusil uno le puede mandar un mensaje de texto al operador celular con la palabra queja y el operador es el que tiene que llamar al usuario eso es muy importante pero una vez que el usuario presenta la queja por cualquier medio el operador tiene 15 días a veces para responder si el operador no ha respondido unos 15 días el usuario puede aplicar lo que llaman los abogados del silencio administrativo positivo y es que el usuario tiene razón sobre su petición ya que el operador no le contestó si el usuario después de que el operador lo contesta no se siente satisfecho pues puede ir a la supervivencia de la industria de comercio y presentar una queda contra el operador además el operador tiene la obligación de atender al usuario también en sus sitios de atención pero tampoco debe hacer esperar al usuario porque ya encontramos muchas veces que van uno presentar un reclamo a un centro de atención y se demora horas y horas haciendo fila aquí tenemos unos indicadores máximo se pueden demorar 20 minutos o perdón 15 minutos haciendo fila esperando que uno lo atienda el 80% de la gente no se puede demorar más de 15 minutos y en el caso de cuando uno llama un center más del 80% de las veces la gente no debe esperar más de 20 segundos para que un operador lo conteste todas estas cosas nuevas que trae este nuevo de producción al consumidor es facultar de la superintendencia de industria y comercio hacerle seguimiento frente a los operadores y esperamos que con este nuevo régimen los consumidores por lo menos estemos más satisfechos con la prestación de nuestros servicios por parte de los operadores de telecomunicaciones bueno estos tres preguntas tenemos por hoy muchísimas gracias muchas gracias a Santiago a Jessy y a Jennifer por estar participando hoy queremos invitar a todos los programas que participen en esta transmisión del Ministerio de TIC vamos a estar haciendo la transmisión en cuenta esta semana y nos pueden seguir a través de nuestra página web o a través de Facebook o a través de Twitter en arroba ministerio triunfado muchísimas gracias gracias ministro pues el tiempo de televisión se acaba y es por eso que todas las preguntas que dejamos sin responder por cada uno de los medios tecnológicos que utilizamos en esta transmisión de cuentas serán contestadas en estos próximos 15 días un saludo muy especial a todos los que nos siguieron a través de nuestra cuenta de Twitter de Facebook de nuestra página web de nuestra señal institucional por cada uno de los medios las personas que estuvieron acá muchísimas gracias soy arroba M Carolina Hoyoste un abrazo digital para todos Sandra ahora invitamos al director de control interno del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Faber Alberto Parragil para que nos dé el balance de la rendición de cuentas buenas noches señor ministro viceministra a todos los que nos acompañan aquí a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y que nos ven a través de la televisión con base en la ley 489 del 98 en el documento COMPES 3654 del 2010 y con base en la guía de rendición de cuentas de la administración pública de la ciudadanía del departamento administrativo de la función pública le corresponde a la oficina de control interno realizar la evaluación y cierre de esta audiencia pública es por ello que hemos realizado acompañamiento en la preparación y realización de la misma y hemos verificado que se ha realizado con base en todos los parámetros establecidos en la normativa vigente esto soportado en una amplia convocatoria invitación y libre participación de todos los interesados en el sector TIC y en la presentación transparente de la gestión y resultados que ha realizado el ministerio en los últimos 12 meses en la ejecución de su plan de gestión administrativo plan de acción soportado en los planes programas y proyectos que a la fecha lleva y realiza también hemos certificado el cumplimiento de los principios de la administración pública con los cuales se ha realizado la gestión en los últimos 12 meses por otro lado la oficina de control interno realizará un acta la cual será puesta a consideración de todos los interesados en la página web del ministerio en los próximos días esta acta contendrá todos los temas aquí tratados y todos todos los compromisos y respuestas que hayan dado para que todos los interesados con base en el derecho al control social y al control ciudadano puedan hacer seguimiento a los resultados alcanzados en esos compromisos finalmente queremos agradecerles a todos ustedes su acompañía su participación activa y su apoyo en la gestión en los últimos 12 meses e invitarlos a que diligencien la encuesta de evaluación de la audiencia pública la cual es un elemento retroalimentador de todos nosotros en el ministerio para el mejoramiento continuo de nuestros procesos procedimientos y actividades muchas gracias mil gracias al señor parra jefe de control interno del ministerio tic y le damos la palabra al ministro tic bueno durante el último año en el ministerio de las tecnologías en información y las comunicaciones hemos trabajado de una manera ardua y comprometida para avanzar en los proyectos que van a garantizar la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones a todos los rincones del país el avance del plan biodigital hasta ahora se ha digamos que un poco concentrado más en esos avances de infraestructuras aunque hemos trabajado en todo el ecosistema como ustedes vieron en esta rendición de cuentas pero nuestro reto que viene es ya hoy en día o construimos las autopistas o están en vías de construcción o ya sabemos cómo se van a construir las que faltan el reto que viene es y cómo llenamos esas autopistas de la información cómo hacemos para que esas fibras ópticas se llenen de contenidos cómo hacemos para que el internet que llega a las pymes se llene de aplicaciones cómo hacemos para que las escuelas conectadas a internet y con esos computadores produzcan estudiantes con más talento con más calidad de educación por eso ahora el reto que tiene biodigital en los próximos dos años es justamente centrarse en el tema del fomento al desarrollo de las aplicaciones que nos permiten que esas autopistas de la información también se llenen de contenidos y que a través de esos contenidos tengamos más usuarios activos que utilicen esas herramientas y al utilizarlas esos usuarios tengan más oportunidades que haya más colombianos que a través de internet tengan oportunidades de conseguir trabajo que haya más colombianos que monten empresas de software que desarrollen aplicaciones para el gobierno que haya más colombianos que desarrollen contenidos digitales esos contenidos digitales como videojuegos como películas en tres dimensiones que haya más colombianos capacitados en materia de internet que utilicen esas herramientas para tomar cursos de todo tipo a nivel de educación básica y también de educación superior entonces queremos que haya más uso de la tecnología más uso de la internet porque con ese uso de la internet estamos seguros que vamos a contribuir enormemente a la reducción de la pobreza a la generación de empleo y a la mejora de productividad de nuestro país tecnologías para cada colombiano impulsen y ah y y por la y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!